Hola, buenas tardes, mi nombre es Salvador Guerrero, soy estudiante de la carrera de Derecho. Estoy cursando el noveno semestre en la Universidad Iberoamericana Torreón. Este semestre tuve la oportunidad de tener una experiencia internacional en el que realicé prácticas profesionales en la Embajada de México en Japón. Todo esto gracias a que la universidad tiene un convenio con la Secretaría de Relaciones Exteriores en el cual dan la oportunidad a estudiantes de diferentes carreras que puedan tomar, hacer servicio social o a su vez prácticas profesionales en alguna embajada o consulado de México en alguna parte del mundo. Esta experiencia la tuve junto con un compañero de mi misma carrera que se llama Iván. A mí me tocó colaborar en el área de administración. Las embajadas tienen diferentes rubros y áreas en las que trabajan. Parte de hacer mis prácticas profesionales ahí me dio una noción de todo el trabajo que lleva a cabo las embajadas y los consulados de México en otros países. Hablando ya más en mi tema, me tocó colaborar en diferentes proyectos. Uno de ellos, que creo que fue de los más importantes, fue sacar un proyecto de ley en donde tenía que estudiar la ley laboral japonesa junto con la ley laboral mexicana para sacar un proyecto en el que el fin era subirle el sueldo a las personas que prestan el servicio llamadas personal local en las embajadas. Esto debido a que Japón se ha devaluado bastante su moneda y que el sueldo con el que tenían las personas en ese momento ya no satisfacía sus necesidades por lo cual era necesario juntar la idea de que se incrementara el salario en Japón y analizarlo con la ley laboral mexicana igual para que se pudiera incrementar. Asimismo, me tocó realizar como un resumen de todos los documentos históricos con los que contaba la embajada de Japón en México. Documentos desde que se creó la alegación, desde que Japón como Estado y México crearon relaciones internacionales, cuando los diferentes gobiernos que pasó México, como Japón les otorgaba o les reconocía su autonomía a los estados, ya sea Porfirio Díaz, Venustiano Carranza. Y pues fue una experiencia muy padre, pude conocer la historia que existe entre estos países. Y hablando un poquito más personal, yo creo que esto es una experiencia que me cambió y que va a trascender en mi vida. Me di cuenta del lugar en el que estoy y de las oportunidades que puede existir, tanto laborales como personalmente. Yo sí quería hacer una invitación a todas las personas que estén en esta universidad, si tienen la oportunidad de vivir esta experiencia, que por favor lo consideren y que realmente no se van a arrepentir. Como ya lo repetí, esto es algo que me cambió la vida, tanto personal como laboral. Me di cuenta de la cultura que tiene Japón, pude conocer gente extraordinaria que tanto a nivel personal como a nivel laboral, sé que me van a brindar mucho en mi vida como adulto.